Yo para que se mate usted solo, vaya pues, tan bello Este es el futuro de Cincelejo Yo cuando sea alcaldesa de Cincelejo Le voy a mandar a hacer una pieza a toda esta gente Después les echo gasolina Mentira papi Haga yo, diga con su hueonado Yo tranquilo papi, no parte usted solo, mentira papi Esto, no, esto no le da nada bueno, yo papi Si, cuando ustedes van a una persona así No les vayan a dar plata, no Ustedes les conmigo mejor Ustedes les da plata y ellos lo que hacen es ir a A comprar lo que ya sabemos Si o no papi, que dicen si, si o no Por eso ahorita le regalo un almuercito, yo, listo Que yo lo bendiga, va pues vaya No, no, usted no me gusta, usted está muy feo Ahorita, ahorita le doy Ahora le doy por él, que quiero comer Va pues ahorita le doy comidita Un almuercito Eh, le pido un favor Los que estuvieron acá, vengan para acá No me preocupen por plata Tranquilo, lo que me gusta es que ustedes gocen y rían De verdad que sí, entonces No me preocupen por eso Los que están por allá pues Al que le nazca de corazón y digan No, en verdad este maricano fue ese reí Todo me da su apoyo, su colaboración No importa el valor Sino que usted no nazca de corazón y digan Esto marica me hizo el reír, tome Así que acérquese, no se vayan Vamos a seguir con el ocecho